Mácará, mi tierra linda, Mácará, tierra querida, todos cantan tu alegría, se oye un grito... Tacto no, ex aeropuerto al municipio de Mácará. Luego de varias gestiones efectuadas al inicio de la actual administración municipal que la preside el ingeniero Roberto Viñán, y habiendo cumplido con todos los informes tanto de Inmobiliar como de la Dirección de Aviación Civil, técnicos, jurídicos, se concretó el acto de entrega-recepción de los bienes inmuebles ubicados en la provincia de Loja, Cantón Macará, del aeropuerto Doctor José María Velasco Ibarra, entre la Dirección de Aviación Civil y el Gobierno Municipal del Cantón Macará. Una vez entregado este inmueble, y conforme ya lo anunció el alcalde de Macará, el mismo será utilizado para la construcción de un parque temático, el mismo que aportará con distintos servicios para el esparcimiento, para el deporte, para la recreación de la familia macareña y los turistas que nos visiten este cantón, cuyos estudios ya se los está trabajando por parte del municipio, para luego buscar su respectivo financiamiento, con apoyo que ya fue ofrecido públicamente en su última visita a Macará, por parte del presidente de la República Economista, Rafael Correa.